¡Continuamos aquí en La Cuchara! Muchas gracias por seguir con nosotros y seguimos con Julio César Mancilla, el tenor de México, que nos quedamos en suspenso, Liz. Así es, yo le había preguntado que cómo saca las composiciones, si son autoría tuya, las seleccionas, si tienes covers, ¿cómo es esa selección de canciones? Ahorita yo creo que generalmente van a ser covers, ¿no? Ya que fueron éxitos y ahora, pues bueno, en la voz de un servidor, que la verdad, pues yo he visto que le gusta mucho a la gente, ¿no? Qué bueno, que gracias que hay esa aceptación. Y sí, por el momento, puros covers, y aunque varios artistas y compositorios nuevos me han dado algunos temas, pues los estamos viendo. ¿Tú no escribes? Híjole, pues sí escribo, pero la verdad no me gusta lo que escriba. O sea, no sé por qué pasa así, pero sí, ¿verdad? Experiencias amorosas, por ejemplo, ¿cómo está ese corazoncito? ¿Hay amor? ¿Casado? ¿Soltero? Soltero y muy feliz. Sí, no, pero ya le sacamos quiénes son sus amores platónicos. ¡Ándale! ¡Malcruz! Entre Lili Brillante y Maribel Guardia, ahí lo mancé. ¡Ay, qué tal! Yo te voy a presentar a Maribel. ¡Ándale, qué tal! ¡Y yo a Lili! De una vez. Julio César, ¿en qué parte te podemos ver próximamente? Bueno, vamos a estar en Puebla, en Huautzinango, Puebla. Nos hicieron el gran favor de invitarnos, ahí la Casa de Cultura, de ahí, bueno, la Secretaría de Cultura, perdón. Y ya estamos ahí en Huautzinango, Puebla, próximamente el mes. Y también en Hidalgo y ahora un gran evento que son los 500 años de Veracruz y lo vamos a festejar en el Palacio de Bellas Artes. ¡Ah, qué bien! Ahí vamos a estar. ¿Qué día? Todavía no nos dicen la fecha, pero va a ser en el mes de julio. Pero por supuesto que ya nos estarás anunciando en tus redes sociales. Y es más, venimos acá y les decimos con gusto. ¡Ah, claro! Con gusto, por supuesto. Oye, Julio César, ¿cuál es el venue que te encantaría que hayas soñado presentarte en algún momento? O sea, ahorita hablábamos de Bellas Artes, pero por ejemplo, ¿cuál sería ese escenario? Ah, pues la escala de Milán, el Bolshoi, no sé. ¡Qué maravilla! También los teatros internacionales, ¿no? Claro que sí. Pues es el momento de seguirte escuchando. ¿Qué nos interpretas ahora? Mi vaca está viva. Algo bonito, una barcarola italiana o sole mío. ¡Ah, bellísimo! ¡Oh, sole mío! Por supuesto. Aquí con Julio César Mancilla, el tenor de México en La Cuchara. Vamos a escucharte. ¡Bien! 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 Bien! ¡Bien! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias! Y a mucho orgullo y a mucha honra Claro que sí, Julio César, que te sigan en tus redes sociales, ¿cuáles son? Claro que sí, igual me encuentran en todas las redes sociales como Julio César Mancilla Tenor y El Tenor de México Y por supuesto que descarguen tu música a través de las plataformas digitales Claro, sí, también, también, igual en, ¿cómo se dice? En iTunes, Spotify, por supuesto, en todas las plataformas digitales ¡Ya nos vamos! ¡Ya se acabó la fiesta! Muchas gracias a todos, muchas gracias, Julio César ¡Adiós, nos espera el Trio Dinámico! ¡Besote! ¡Apaca!